Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video de Persona 3 y luego continuamos la historia. En el anterior capitulo estuvimos avanzando pisos en la torre tártaro y luego vamos a estar con nuestro compañero este miércoles 22, un nuevo confidente que tenemos, un compañero de clase. Así que podríamos hacer cositas, avanzar más en la torre tártaro o ir a comprar alguna cosita, a ver si hay alguna tienda, alguna cosa interesante que podamos ir a comprar, que luego nos va a costar, si al centro comercial, vamos al centro comercial ¿no? A ver si podemos, vamos a ver con lo del mapa, comprar un objeto importante, le gusta esto chico. Hasta la prodista. Oh, y tenemos el karaoke. ¿No lo parezca? Vamos a comprar algo primero. Y luego vamos al carvete. En nuestras tiendas pequeñas tenemos productos competitivos, aquí hay cosas únicas, también tenemos flujo constante de mercancía nueva, hasta de vez en cuando para echarle un juego. ¿Te recuerdo el sábado es el día de ofertas? Ese fin de semana probé a arrancar mi tienda. Pero el sábado tiene que estar a tope ¿no? Reanima, reanima a un aliado con el... oh! Revivendaje. Es que no quiero gastarme mucha pasta tampoco. Algo de PE no tiene. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Es que no hay nada. No es como una. Sí, no. No, no. Cantar el solitario en el karaoke Me ocupará toda la noche, hasta la hora oscura Me han llevado a una amplia sala en la que he disfrutado el karaoke en el solitario Cabrera ha entrado mientras cantaba, pero yo he seguido lo mío dándolo todo Siento que mi coraje ha aumentado, es lo que me siento Pero el coraje te aumenta cantando solo Es que es un poco, tiene el coraje cuando está cantando delante de la gente Vamos a saltar el día, a la hora oscura no nos pasa cantando ¿Luego a la gente hablar? Normal, vamos ¿Me lo parece a mí o hay más gente rara por aquí últimamente? Afectado por apatía dices, en mi barrio también se han dado casos Que yuyu, a veces me planteé que se ha de mí y si lo pillo y me deprimo Quizá no nos pase nada si hacemos ejercicio y mejoramos la resistencia Pues me he enterado de que aún no aceptan miembros en el club de atletismo Correr nos hará más fuertes, ¿no? Me parece que el equipo de atletismo busca nuevos miembros No voy a la aula del club, me darán más información ¡Holy, el club de atletismo es muy bien! Ha sido nuestra primera campana Después de clase Vamos a apuntarlo La clase ha terminado por hoy Me parece que el equipo de atletismo busca nuevos miembros Seguro donde enteran Tal vez escuro si es posible el equipo Ah, y este es el compañero Que guay, sabe el compañero que tengo El Kenji Que tengo la Confidente Vale, vamos a buscar Realmente creo que esto es lo que nos... ¿Estás libre? Quiero hacer algo sasly, me voy a quedarme un rato por aquí, es lo mismo que evidentemente. Es igual que en el link. No está guay esto, ¿dónde puede estar el Daletín? Yo creo que me lo han dicho y me lo ha saltado. No sé, el material de dibujo. Lo de arte. O sea, sería... Masillo. Pagmento. Veis circuitosa. Si da gusto ir a estudiar, vamos. A ver si aquí. Campo de prácticas. Hay una nota en la que pone, el equipo del equipo necesita gente, abstenedos blandengues. Unisoclub. Tu no vas a la clase de la profesora Torumi. ¿Quieres unirte al equipo? Yo me compré del papel. Ve y preséntate a tus nuevos campeones de equipo. Well, cercaos, ahorita. O sea, cercaos, ahorita. Cercaos, ahorita, cercaos, ahorita. O sea, es bueno... Cuatro, cercaos, cercaos, cercaos. Te cerco, cercaos, cerco. Es muy bien, cercaos, cercaos, cercaoos, cercaos y cerco. No no, cerco. Welcome, a yo soy Nisibaki Yuco. Te cerco. ¿Los tenemos que gananeros de mi cuerpo de la gente? Yo soy el director de miro, cerco. Si se me preguntan los de quiénes tienen que dejar de ella. ¡Oye, Miyamoto! ¡Bus! 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 Vue Q. Ha sido bueno hace todo el mundo, pero para eso. Si。 Va a ser educado, va a decir que no. Uff, AIDS... Todas las tardes? Bichu Bichu. ¿Y eso? Gracias. Me ha dado una cálida bienvenida. He estado en el equipo de alentismo y he hecho buenas vidas con mis compañeros. Ustedes son otros... Quiero dormir cada tarde. Esta gente ha entrenado hasta el fin de semana. Es mi amor. De hecho, me proporcionan la bendición de la fuerza. Ah... Miércoles libre. Es decir, la bici es el juego. Espera que la misma. Lo habéis pero, en los exámenes no hay entrenamientos. Bueno, esto es el vistazo, pero he decidido volver a la asia. ¿Esta? ¿Van a encarar el grupo? ¿Te voy a saludarla? Pues creo que sí. Eh, a cuando lo ha dado la otra cosa, ¿eh? ¿Quieres que volvamos juntos a casa? ¡Oh, qué borde! Otro día nos saluda. Otro día pasa sin saludar, ¿eh? Se ha ido casi a la casa, ha decidido volver solo a la asia. Bueno, vamos a ir a la torre Tartar esta noche. ¿Qué pasa, tío? ¿Entonces ahora eres amigo de Tomu y chica? ¿Qué crees? ¿Alguien que hay que tener en cuenta? Ah, no, en el buen sentido. Ya te digo. No me extraña que os llevéis bien. Es un poco mujeriego. Pero es buen tipo. Casi se me olvida. Y iba a preguntarte si quieres ir esta noche a la Tartaro. Sé que hay más de esos desaparecidos, así que hay que eliminar más sombras, ¿no? Sí, esta noche vamos a ir. Vamos con la jefa. ¿Ocurre algo? Vamos a la Tartaro. ¿Qué tal? Muy bien. Nos vemos a la Tartaro a la medianoche. No llegues tarde. Vamos a ver los demás. Tartaro a la Tartaro a la Tartaro a la Tartaro. Yung-Pei. Aquí no sale el enemigo, ¿eh? Para el enemigo que está bloqueando este no sale. Lo eliminamos en el capítulo anterior. Lo que pasa es que yo no solo pido el 1,000 de la Tartaro. La Tartaro a la Tartaro. Y que es lo que pasa es que me cuida a la Tartaro. Y a la Tartaro se mueve en la Tartaro. Pues solo tenemos tres. Y gastamos unos tres, ¿no? Vaya, que algo tan estupendo. Puedo usarlo, ¿no? Dale a yung-Pei-Kari. Dale a Yung-Pei. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. En el 5 hacen lo mismo, cuando encuentran un arma de 10 mil y esta arma es mejor que la que tengo. ¿La aquí por? Sí, sí. Sí, sí, tú mismo. Eso es, hay unas sombras raras ahí delante. Quizá podéis tenderle una emboscada. El 3 de abril, ¿eh? ¿Dónde está la sombra? Quizá esto de aquí pillando no fue a ninguna. Hostia, espérate, es una mano pero dorada. Un momento, esa sombra de ahí delante es... Estas sombras han salido a las por patas como si fuera un ladrón. Estas sombras son muy poco profundes. Supongo que podemos llamarlas sombras raras sin más. Puede que sean complicadas de atrapar, pero las recompensas merecen la pena. Mientras explora el tártaro, puedes retomarte con sombras raras escurridizas. Donde las derrotes obtendrán recompensas importantes. Las sombras raras intentarán escapar si te ven. Seguirán corriendo hasta que consigan perderte de vista. Te recomendamos que los ataques con la espalda y con rapidez. Me parece que ha girado a la izquierda, ahí delante. ¿Por qué no puedas seguirla? Y... ¡Oh! Se escapa, tú. A ver... прилogamos todo. Me dan unos turnos este de que se escapa. ya sabía yo es el típico enemigo que se escapa tío el típico enemigo oscuro hay mucha experiencia de objetos raros pero si no matas en dos turnos si no matas en dos turnos liada y entonces no sumas lo que tiene que ser hostia cosa más turbia este no es aguantan también la garaja El 8 Nos ha tocado bastante este Parece que no, pero es que no es que me digo Por eso no va Mucho de poder, vamos a ver Una bolsa de recuerda Resistente, mejora un poco la fuerza física Junpei, pa' ti Yo tengo un ánimo de poder ser una planta cercana ¿Otro guardián? Te da mejor guardar fuerzas ¿Has usado ya la orden escapar? Una utilidad de estrategia puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte Podéis regruparos y intentarlo de nuevo En combate pulsa Para abrir el minuto que seleccione escapar En combate termina si se halla una vía de escape Tras tres turnos Pero ten en cuenta que eso no puede ocurrir Mientras se busca una vía de escape Se podrán conseguir dar órdenes a los demás miembros A ver si no me pongáis un tutorial de la orden escapar Ya la prenda yo Hostia, otra vez es otra mano de esta No Son todos chicos, eh Saludos de rollo Hostia, otra vez el placer de la casa se retorna en el nivel dorado por Koko Kunga limpa a ver si y ceramos no sé, perfecto en el nivel no desaparecido ¿y dos? no, es que no la dice, pero a mí me salía vale vale es el placer, ¿verdad? hay que desviar un truco una y dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sacan! A veces es que quieran ellos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A subir ¡Vamos arriba! ¡Vamos a volver al Steve! Si, esto es siquiera será en la sur zstanding ¡Hazía de abajo subió el Shaziel! ¡Hazía de abajo esto! ¿Gracias ataca a él? ¿Alguien? ¡Suscríbete! ¡Muy bien, te adiós! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! ¡Conocí! ¡No es que me hagan el peinador! ¡Empía de cariños! ¡Empía de enemigos! ¡Te acuerdas! ¡Empía de verlo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, es carajo duro, eh! Vale Hablas un poquito Heeey ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Te vuelvo a jugar? Ya, era el 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 dotación que la hacía daño. Se me ha ido a ella. La de Volk ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ll terminarán de lasts... No voy a ir eliminando a todas las sombras. ¿Me dará algún premio? ¡Ojo! Decido la presencia de un enemigo poderoso más adelante. No bajéis labores éticos. Y que avancéis con un buen pie. No estáis cogiendo el truco en los combates. Entonces, ¿estáis prestando atención a las debilidades de los enemigos? Para aprovechar sus puntos debiles, podréis golpear más fuerte y más veces, lo cual puede cambiar las zonas del combate. Para formar las clases de ataque sus 6, más fácil será de darles sus puntos débiles. Ahí es donde tu habilidad te vendrá como anillo al dedo. Vamos a usar esto. Vamos a ir al piso 1. Y vamos a pegar un 6. ¿Os parece? Y nos volvemos. Porque el reloj no nos va a recuperar, ¿no? Y el reloj no avanza, igual las manillas empiezan a moverse. A ver si es un... No, no. Vamos a poner el poder. Vamos a poner enemigos. Y cada visita tenemos 10 pisos. No sé hasta qué punto. Ven, ven. Nos adentramos en 3 de un enemigo. ¿Estás listo para la batalla? Vamos. ¿Estás listo para la batalla? ¿Viste en marcha? ¿Solo está él? Sí, hay que coger el turno de cuando vaya a hacer el ataque fuerte. ¿Protegerte con el ataque con el impulso B y se cierre de ver? A protegerse, sí. Tú sabes. A protegerse también evitarás que te derriben aunque te ataquen a tu punto débil y no sufrirás estos alterados. Si un enemigo se está preparando para un ataque docente o si crees que va a atacar una debilidad, déjete para no correr el impulso. Vale, un movimiento. Va a buscar su punto débil. Este no es. ¿Garu? Resiste. Resiste. ¡Oh! ¡Ouu! ¡Quiero que me despegue! ¿Pero qué? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? y y y y me ha hecho otro ataque te va a por ganuncio, te voy a protegerlo y a crítico también ahí, pobre mía no hay uno que sea todo y 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